Hola a todos, espectadores increíbles de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Para ser el primero en enterarse de nuevos vídeos, no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. Los músculos de Kahn Yaman hicieron un desastre. Continuando con su vida en Italia, el apuesto actor Kahn Yaman sacudió las redes sociales con su última pose navideña compartida. El exitoso actor Kahn Yaman, que se ha hecho un nombre en el extranjero con su serie de televisión en Turquía, no cae de la agenda de las redes sociales. Brillando con la serie Early Bird, Kahn Yaman es uno de los nombres más seguidos en el mundo de los tabloides. Kahn Yaman, que vive en Italia desde hace mucho tiempo, a menudo tiene problemas con su vida amorosa y con su carrera. Yaman, quien se fue por sorpresa mientras hacía planes de matrimonio con la locutora Dilett Taliata el año pasado, zarpó hacia un flamante amor. El guapo actor se enamoró de la famosa actriz Francesca Chiyemi. La famosa actriz Kahn Yaman anunció su nuevo amor con una publicación en su cuenta de redes sociales. Finalmente, Kahn Yaman, quien compartió su musculosa pose de cuerpo en su cuenta de Instagram, se convirtió en el foco de atención de sus seguidores. Miles de comentarios y me gusta llovieron sobre la foto de Yaman. A las últimas noticias. Estén atentos para el acceso instantáneo. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, mantén las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mantente sano, adiós. Gracias. 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 Gracias.